Rizos Boutique de Belleza, que tratamos como toda una reina. Cortes, secados, tintes, mechas, queratina, hidratación, lavado y enjuague, depilación pigmento y semipermanente, manicure, pedicure, decoración de uñas, depilación, maquillaje, tratamientos y mucho más. Rizos Boutique de Belleza, estamos ubicados en el CC Vía Veneto, piso 1, local 18, San Juan de los Morros.